Un hallazgo arqueológico en el trayecto de la Ruta del Cacao que comunica a Bucaramanga con Barranca, Bermeja y Yondofu el presentado este viernes a estudiantes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey por parte de profesionales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. De acuerdo a la estratificación, hay sitios como el sitio 15, más o menos, a un aproximado 8 mil años AP. Estos sitios demuestran que a este tiempo, a esta distancia de tiempo hay un conocimiento tecnológico demasiado amplio. A veces nosotros tenemos la tendencia, bueno a veces no, casi todo el tiempo tenemos la tendencia de pensar que nuestros antepasados eran unos brutos, unos ignorantes, pero a través de este proceso de investigación se ha logrado dar cuenta y hemos podido mostrar que el conocimiento tecnológico para realizar este tipo de herramientas de subsistencia era muy grande. El conocimiento tecnológico era muy amplio. De acuerdo con el informe de los expertos, las herramientas hallazgo son de una técnica admirable. Nosotros aquí encontramos especialmente cuchillas, raederas, se encontraron también raspadores que se utilizaban para raspar los huesos, los cueros de los animales. Se encontraron también choppers que se usaban para machacar y chopping tools que era una herramienta especializada en la consecución o de sacarle lo que denominamos tuétano a los huesos de los animales para su propia alimentación. Esto les permitía tener una mayor cantidad de proteína en su proceso alimenticio. El hallazgo se dijo corresponde a una fecha superada a los 8 mil años y se asegura que lo hallado es pertenencia de una cultura preyariguíes. La importancia del hallazgo es para demostrar que en Magdalena Medio siempre ha habido una cultura de poblamiento constante desde antes de los yariguíes y después de los yariguíes. Eso podemos concluirlo. Los estudiantes de la escuela normal sorprendieron con sus preguntas sobre este hallazgo arqueológico a los propios expertos.